Padre Celestial, por favor, oye el clamor de mis amigos, oye el clamor de mis familiares y conocidos, óyelos cuando ellos te invoquen y sálvalos. Crea en ellos un nuevo corazón y pon un nuevo espíritu en cada uno de ellos. Saca el corazón de piedra, el corazón de la incredulidad, y dales un corazón de carne, sensible a tu voz, a tu amor y a tu gran poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por oír las lecturas de hoy y acompañar esta oración. Comparte estos versículos bíblicos y las buenas nuevas con alguien más. Que Dios oiga todas tus oraciones.